El Opel Grandland ha sido el siguiente coche elegido por la marca germana para seguir cimentando su nueva submarca de altas prestaciones y que se denomina GSE. El todocamino híbrido enchufable recibe así una nueva versión de altas prestaciones que sigue al Astra GSE en esta nueva aventura deportiva de la firma. En este caso el Subalemán se convierte de facto en el Opel más potente a la venta con 300 caballos de potencia a partir de un motor de gasolina turboalimentado de 1,6 litros y dos motores eléctricos, uno en cada eje, para conseguir la tracción total. Con este propulsor el Grandland GSE es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 6,1 segundos y alcanzar los 235 kilómetros por hora de velocidad máxima. Cifras muy interesantes a partir de un tren motriz que usado debidamente, es decir, manteniendo sus baterías cargadas, es capaz de declarar un consumo de apenas 1,3 litros cada 100 kilómetros son recorridos. Como es habitual en estas versiones, el Grandland GSE podrá circular en modo 100% eléctrico durante muchos kilómetros, por lo que se pegará la etiqueta cero emisiones en el parabrisas. Como ocurrió con el Astra GSE, este Grandland GSE, además de tener un motor potente, dispone de un ajuste de chasis específico para un comportamiento mucho más deportivo, así como nuevos detalles estéticos que acentúan todavía más su carácter gamberro. En el plano dinámico destacan sus suspensiones del tipo McPherson delante y un eje multibrazo detrás con amortiguadores y muelles con tecnología Kony FSD, que permiten distintas respuestas de la amortiguación para buscar más confort o más estabilidad según si se busca una conducción estándar o un poco más de acción en carreteras con curvas. En cuanto a las novedades estéticas, recurre de nuevo a las llantas de aleación inspiradas en las del prototipo Manta GSE, algo que ya hizo el Astra GSE, aunque en el caso del SUV serán de 19 pulgadas y añade nuevos elementos como un difusor trasero específico. Como opción, el comprador podrá optar por el capó en color negro como color de contraste con el tono de la carrocería. En el interior, por su parte, suma asientos deportivos con una mayor sujeción para permitir un mayor confort en la conducción deportiva. El interior destaca por su alta calidad, aunque el sistema de infoentretenimiento requiere cierta adaptación. Las plazas traseras son cómodas y si mires más de un 84, vas a tener suficientes centímetros en todas las cotas. Por otro lado, esta variante pierde 124 litros de maletero con respecto a las versiones de combustión por culpa de las baterías.